Tome esta flor Y dile que es la flor de más aroma Que encontré por todita la pradera Yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada A la dejo sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada A la dejo sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Música Toma esta flor Le dije a una paloma Y llévasla al ser que más me quieras Y dile que es la flor de más aroma Que encontré por todita la pradera Yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada A la dejo sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Donde duerme mi madre idolatrada Música Música Gracias por ver el video.